Bueno, un año aniversario, una fiesta máxima con la voz es No me importa que quieras a otro, que a mi no te aprecio No me importa que quieras a otro, que a mi no te aprecio No me importa que solo me dejes querando tu amor Eres libre de amar en la vida, y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme, como te quise yo No creas que siento en el pecho, al mar que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si a mi hijo de tiempo lo admiro, curará mi pena Siga feliz tu camino y que te vaya bien Chino, princesa, galera, maya, dulce, dos amores Marino, patria, marina, carpintería, cariño, polia, bae, suma, tabela Chus, guión, bienes, gordas José, bravo, botella, producciones José, bravo, botella, producciones No me importa que quieras a otro, que a mi no te aprecio No me importa que solo me dejes querando tu amor Eres libre de amar en la vida, y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme, como te quise yo No creas que siento en el pecho, al mar que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Si a mi con el tiempo lo admiro, llorará mi pena Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Ahí es la chiquita Lili Tarito, Juan de Ia, San Martín de Borres Será Marinoza Yerson para Jordán En la vida canta, la intuición de la independencia El Loco Vega, Quintero Flores Y Salo Y Salo Con Rata, el y a Mar de Borrata Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y mitigar las penas que la vida nos da Y mitigar las penas que la vida nos da No me importa lo que la gente diga Si soy un borracho si soy contabra Pero yo no sabe cual es mi sufrir ¡Cantinero! ¡Fírmame primero! ¡Fírmame discos! ¡Fronta por favor! ¡Cantinero! ¡Fírmame primero! ¡Qué coño discos! ¡Quiero meter mi dolor! ¡Cantinero! Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y mitigar las penas que la vida nos da Y mitigar las penas que la vida nos da No me importa lo que la gente diga Si soy un borracho si soy contabra Pero yo no sabe cual es mi sufrir ¡Cantinero! ¡Fírmame primero! ¡Fírmame discos! ¡Fronta por favor! ¡Fírmame primero! ¡Fírmame primero! ¡Qué coño discos! ¡Quiero matar mi dolor! ¡Chicho! 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 Para Chinofor, para Dori, la chino guerrera Chinofor, para celebrar el aniversario contigo La voz de los mundial, feliz aniversario Para mi tío Colón, lo goleo, y su compañía de verbos La gatina, son testigos de tu herido y sufrimiento La mujer, que era mía, me echó al vicio al marcharse La mujer, que era mía, me echó al vicio al marcharse A ese fue, la más valera, por ella sufro, y me borracho Ella se fue, la más valera, por ella sufro, y me borracho Las cantinas son testigos De todito mi sufrimiento La mujer que era mía Me echó el viso a marcharse La mujer que era mía Me echó el viso a marcharse Ella se fue Por ella sufro Y me borracho Ella se fue Por ella sufro Y me borracho Para Maizelo Chavo Elson Huacha La gente rima El herido grande La voz de la cumbia Chavo Ramirez Luisito Rito Macheto Chapa 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 Luisito Quiero olvidarme ya de una vez Porque tú Siempre tú Te invitas a amarme Te enrosaste a mi dulce corazón Si te vas Y me voy Por ti Sé que tú Sé que tu forma de querer Fue tan falsa Que maldades Apártate de ti Sé que tu forma de querer Fue tan falsa Que maldades Apártate de ti Hola Marina Valeria Valeria Chino Guerrero Yasmín Y Chino Pue Rencino Marina Nigel Isomar Sandra Daniel Isomar Natalie La Chata La Marina Chinita Lili Capita Llega Rencino Pico Pelo Con la Concha Mariategui Con la Concha Y en el Goma Luis Joselito Para Josito Rico Rufati Bajamane Joselito Nocho Chavo Yuli Quiero olvidarme ya Una vez Porque tú Siempre tú Finjita Es llamar Te trozaste A mi dulce Corazón Si te vas Y me voy Por ti Sé que tu forma de querer Fue tan falsa Teman Apártate de mi Sé que tu forma de querer Fue tan falsa Teman Apártate de mi Nichio Vente de mi Vente de mi Y no fuerzas más Y jamás No aranencia ms Vente de mi Vente de mi Y no fuerzas más Y jamás No aranencia ms Por favor Vente de mi Para Ludiel Anna ¡Feliz cumpleaños, señora Jenny! ¡Departe su amor, Jorge! ¡Aina Bichorrita y Jessica! ¡Logobeba y su amor! ¡China princesa de Rola! ¡Ara Yasmín, Chinafer! ¡Zanapra, Chana Parral y Samaria Jaira! ¡Madari, Maizalo! ¡Fuera y Samar Uribe! ¡Madari, Pejas! ¡China, Matana! ¡Cholombijo! ¡Buenos Luz! ¡Y su hijo Emilio! ¡Y su hijo Piraña! Sabe mejor que nadie Que venga y hace mujer Lo que me prometiste Tan pronto se te olvidó Si sabes en tu conciencia Que venga y hace mujer Aunque no estés a mi lado Siempre te recorre ¡Hey! ¡Cristian, Esamor! ¡Hola! ¡Boniel, Esamor, Nathalie! ¡Y qué! ¡Nosotras! Ya no soy de recorrer para despeciarte Sin embargo, vivo haciendo que sea feliz Si me pregunto Dile que no te quise Que te engañas Que fui malo a mi dolor Si me pregunto Dile que no te quise Que te engañas Que fui malo a mi dolor Para Lace, Malú, Enrico Gritaño Para María, Nayeli, Wilito, Marcelo La Nera, San Camilo Aleja Saná, Parañerra, Parañerso, Lurigancho Para Lache, Contito de Segundo, Manco Inca Santo Reyes Se ve mejor que nadie Que venga y hace mujer Lo que me prometiste Tan pronto se ha corrido Si sabes en tu conciencia Que venga y hace mujer Aunque necesitas mirarlo Yo siempre te recorrer Yo no soy de recorrer para despeciarte Sin embargo, vivo haciendo que sea feliz Si me pregunto Dile que no te quise Que te engañas Que fui malo a mi dolor Si me pregunto Dile que no te quise Que te engañas Que fui malo a mi dolor Para Kiara Kiara, Milene Kelly 36, Cruz Cintia, Alejandra y Eseña Marino Pura Somobri Figue Fiori La Lucha Pura Chiradini La Lucha Chiradina 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 La gente de la Hacienda Chiquitaria Ay Charrita La promotora Filoban Ok, vamos a regalar En 20 minutos Cocolizo Se va a poner un disfraz